Contigo en las buenas y en la adversidad Contigo cuando llueva o cuando el sol vuelva a brillar Son los lazos que nos unen y nos fortalecerán Es saber que estamos juntos y que eso no va a cambiar Tú me das fuerza para continuar Tú me das sonrisas que no acabarán Contigo en la distancia o cerca al caminar Contigo en la tormenta o cuando vuelva al mar la paz Tú me das fuerza para continuar Tú me das Dues estamos 19.4. Parquemos en Mallaco San Antonio Su luna nos está bien Está bien, estamos en la otra deslizante Tú me das Tú me das Tú me das Tú me das Tú me das